Phoenix Medical Center es el centro médico donde puedes cuidar tu salud. Los doctores Julián Arana y Rolando pueden ayudarte junto a un equipo especializado durante 24 horas para cuidar tu salud. Si eres beneficiario de Medicare, piensa en la opción de Phoenix Medical Center. 305-446-0330 305-446-0330 Phoenix Medical Center ¡Gracias!